Con una de las ovaciones más estremecedoras y emocionadas que se han sentido en este palacio de convenciones, los delegados e invitados al séptimo congreso del partido recibieron en su jornada de clausura al querido Fidel. José Ramón Machado Ventura le dio comienzo así a esta sesión plenaria, en la que según la presidenta de la comisión de mandato ejercieron su derecho al voto los 991 delegados presentes. La joven Suseli Morfa González tuvo el honor y la responsabilidad de anunciar que el primer pleno del comité central recién electo decidió ratificar en el cargo de primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba al compañero Raúl Castro Ruz. En él, dijo, se juntan cualidades tan importantes como su capacidad de trabajo y su pensamiento firme, entre otras muchas virtudes. Raúl agradeció sus palabras e informó que el segundo acuerdo de este pleno fue también ratificar al compañero José Ramón Machado Ventura como segundo secretario del partido. Asimismo, Raúl presentó a los miembros del buro político y comentó su composición. También a los integrantes del secretariado del comité central. Más adelante le cedió la palabra al compañero Fidel. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por sus magníficas fuerzas. En una intervención que nos presentó al mismo comandante en jefe de siempre, firme, revelador, auténtico. Los asistentes a este séptimo congreso también presenciaron el momento en que Raúl presentó a Nemesia la de los zapaticos blancos. Nuestro recién ratificado primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba comenzó así la lectura de otro histórico discurso. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.